¿Qué edad tienes, hermosa? Trece, ¿y tú? Aún eres hermosa, pero muy chica. Tengo dieciocho. Uy, 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 uy. A mí me gustan los mayores. Uy, 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 uy. Y a mí, la libertad. Bien dicho. Señorita, retírese, por favor. No, no. ¡Fuera, Satanás! Atrás, tentación de San Lucas. El dinero no importa, millonarios. Man, o sea, sí, qué chiste, ¿viste? La belleza está en el interior. Los guapos. Ah, o sea, sí, qué chiste. Walter Enrique. Es fácil ligarse a tu prima. Nordeños. Pero full P4, hombre, ¿qué? Ay. Hola. Somos primos, ¿por qué me gusta? O sea, sus primas también los besan, gente. Güey, no sé cómo sentirme. ¿Por? Agarré el celular de mi novio. Y llamé al teléfono que decía. Mecánico. Y sonó mi celular. ¿Somos los malos? Encontra a la noticia a la noticia Todos. Preciosas Mano arriba Mano arriba En 3, 2, 1 Zoom Me ponen un doble tempo y empezó mi parrafada Para demostrarle esto yo una rima de la nada El estilo como el perro se conecta de una forma muy perfecta La verdad que sigo la Despedido pastelero por hacer los agujeros de las rosquillas Sin matos ¿Qué? Desearía no haber entendido la referencia ¿Y cuánto presupuesto tienen para la novela? A ver, a ver, a ver Si son los mismos, no mames Yo solo traigo puesto el disfraz de la miseria Peppa Pig Peppa Pig A mi gente le encanta fumar Harina, harina Ten, se te cayó mi rey Primero de todo, si te ha caído esto Mi rey Abogado ¿Cómo va mi caso? Si puedes escapar de esta noche Mejor Corre, no mires atrás Uy, casi pisa tu no No te estés burlando, cabrón ¿Qué pasa, señor? Si no te vas ¡Estás burlando, cabrón! Este soldado estuvo en una misión por tres años Y al fin conoció a su hijo de dos meses Ay, qué lindo, qué lindo Cabrón Está muy raro esto, está muy raro eso Adiós, cachudo Fuerte es quien llora a escondidas Y ríe en público Guacha, carnal De puro llorar en el baño Y reírme en velo No mames Repámpanos, tiene usted una opinión súper válida Pop, eres heterosexual en el 2021 ¿Somos los malos? Oye, solo quiero decirte algo Te extraño un montón Y quisiera una sexta oportunidad Tal vez sea un demente Pero te creo En otras noticias, aunque usted no lo crea No, no, no No me lo creer No me lo creer Eh, domingo es mi cumpleaños A ver, domingo, ¿qué día acá? Construye un edificio de 10 pisos En menos de 29 horas En China Imposible Muy grande como para enseñarte la completa Agua, ¿qué? Estamos hablando de comida, ¿verdad? Yo no No eres feo Solo aleja la cámara hasta verte lindo No sean así Oh, Dios mío Es peor de lo que imaginé Es guapísimo Link de Instagram Oye, ¿le puedes dar me gusta a esta foto? Es para ganarme una cena con mi novio No mames Vente a la V Es con el güey que me engañó Miserable, todavía tienes el descaro de decir eso Mientras tanto Mientras tanto Una feminazi Priscila Que lastime Que existen personas Que les ofende el lenguaje Inclusive Más grande Más grande Atrevida Bullying en Corea Cumpleaños en Latinoamérica Aún eres muy débil Te falta delincuencia Buenas tardes En el día de hoy me encuentro Con mi mamá y con mi abuela Mi nombre es Isabel Bram Y estoy concursando Para las 5 becas Que está regalando La Universidad del Atlántico Somos una familia De bajos recursos Y mi abuela Sufre Tiene una discapacidad Ella aquí presente Es sordo-muda Tiene dos veces Y asombra a todos diciendo Sáquenme de Latinoamérica Sáquenme de Latinoamérica Y eso Vivió miserablemente Desde entonces Duele aparentar ser juez Cuando Vota el que lo le Caíste Y la maestra se Cuando empecé de memero Pensé que todo sería gloria Y la verdad Es un trabajo muy duro Pero cuando veo Esa sonrisa en sus caras Sé que me van a robar el me Desgraciados ¡Los descubrieron! Gohan necesita tu ayuda Para vencer a Cell ¡Ay cabrón! Dile dónde vives Dile si tu nuevo riñón Me funciona Sospechoso ¿No les parece? Compré mi lámpara De Sagrado Corazón de Jesús Pero como que ya no me gusta ¿Qué? Aguanta ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué pedo? ¡Ay, Diosito! ¿En qué me metías? Capitán América ¡Uy! Capitán, capitán ¡Crico América! ¡Eres mierda, Crusty! En otras noticias Para avisar A gente bien noticiosa A un feste No me lo crea ¿Qué prefieren ustedes? ¿Una mujer con buenos sentimientos? ¿O que se mueva bien en la cama? Yo prefiero un hombre Perro callejero Bota una lágrima Después de recibir comida De un extraño Digan cosas de adultos ¡Ay! ¡Ay, Dios! ¡Maxi! ¡Tú no eres mi! Salganse de YouTube Quiero estar solo ¡Ja, ja, ja! ¡Pinche pirulais! Estás igual de hermoso Como el día En que te fuiste de mi lado ¡Azu! ¡Azu! Detrás de cada mal meme Hay una persona Que intentó hacerte reír Mira abajo A la izquierda ¿Qué? Ahora mira El pico del pingüino ¿Qué? ¡Oh, no! ¡Maldito! 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 ¡Maldito!